Música Buenas, os vamos a explicar como tener unas cejas perfectas Os vamos a empezar explicando cual es la medida que tenéis que seguir y los pasos para que la ceja sea una ceja homogénea en vuestro rostro Vamos a coger un lápiz o un pincel que sea igual de ancho en la parte de abajo que en la parte del extremo, poniendo el pincel o lápiz en la aleta de la nariz pasamos por el lagrimal del ojo y cuando termine en una línea indefinida pues ahí empezaría nuestra ceja, ¿vale? Ahora, el segundo, vamos a tomar la medida del arco de la ceja Vamos a coger y movemos hasta detrás del iris pero empezamos también en la aleta de la nariz y donde termine igual en una línea final, que no vamos a poner fin ahí terminaría nuestro arco y ahora vamos a ver el final de la ceja, que es muy importante El final de la ceja empezará también en la aleta de la nariz te pasará por el final del ojo y terminará dirección a la sien, ¿vale? Si tenemos los ojos o el párpado un poco caído lo que vamos a hacer es hacerla un poco más corta Las medidas no estarán bien hechas pero visualmente hará que el ojo parezca mucho más amplio y mucho más elevado y no hará este efecto de ojo triste ¡Gracias!